La Sala de Barco El tiempo es oro, mujer, yo no lo puedo perder Hay mucho que hacer Chochos, buitones, cerrando, cascón y soñando Deje sin contrato y piel de Leopardo Como Maelo fuimos incomprendidos Son raperos, nunca nos han querido Son mierda, aquí no están los libros, cabrones y filtros Como esos locos bajitos Yaches en la vena, sin bifor y cerveza negra Pueblo rápido en el retiro, lleno de mierda Sigo mirando al suelo, sigo buscando un sueldo Esta noche, Ranaure, visto de negro Una en cada puerto, dos en el cielo Mancha Golfa, Madrid, centro, represento El acuerdo de ti, el VQ a Madrid Negros que no conozco, pregunta por mí Ella sola se murió, se la llevaron los mengues No te notas en mi ano, juro que te voto Todo más alegro de verte La vuelve para la view, hablando el Benjamín Chuchón, somos como la peste Paroles, paroles, paroles Vamos, patrón Vamos, patrón Mátala No es delirio quererte en secreto Ella cree que le miento Su pensidrama, solo género Como Acosta, la copa rota por los suelos Que no... Con California Dreamy Baby way, amor para reales Así sueño, me siento importante No worries, mami, we are yummy Mi película no es igual que la tuya Anda, Betty, no hagas que me arrepienta Estoy subido en tu carro, por tu barrio Fufándome tu Wii, como el Beto y el Bremen Jugamos aquí en la tira más larga O dan al trago hasta que se haga de día Así va la movida, orwa Nos vemos en la tierra prometida, chucha Entre todos la matamos Ella sola se murió Si, guau Se la llevaron los meques, guau Son de notas de frijano, puro que te montó Si, guau Yo no me alegro de verte, na La vuelve para la fiu Hablando el berkabuz, su chó Somos como la peste, guau Paroles, paroles, paroles Ya me estrés Pobre guau Vuelvo de diamante El caballero de Disney En la vida a tus otros amantes Como de tuchis sin chopsticks Se derrite como dumplings Holy shit La bohème te deja el paranoi Pilla el parachute Super vivo y de plastic We coming through Te apagamos las luces Y a ver lo que dices Abro a fin azul Punto 13 de la barca Moneda de plata Por viaje de barca Si dona Por mí que se pudra la horca Y yo la carta no la pienso pisar Esculpo verdad De recibo puñales Desde hace ya Y se sabe mal Sudo de tus gaslins Si no es de verdad Ellos no necesitan What up? Dale bala, matala Shout to the picture Shout to my mixture Shout to the eternal mute Mute, 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 mute Quiero ver el cambio y notarlo de rap Agujas astrid y dedal Se mueve año veinte Mon parras La tengo a ella La que me va a velar A los niños bien, miro mal Pienso hacer llorar a todas esas putas llenas Yo tu simba, tu laminala Soño en su área Claudio Canilla Modélame sin que lo note que me dejo You really got me Burro de quien Respa un tipo de pueblo Todo en Madrid está lejos Burro cambio a dos juntores Y Daje y Matisse Yo no me hago fotos Me las hacen Voy sin máscaras Y bailes de disfraces In all the places buscan sus mitades Shout to the lovers Shout out Shout out Shout out Shout out girlfriend Shout out Shout out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!